Joe Biden declara estado de catástrofe en California por tormentas. El estado de California se ha azotado desde hace varias semanas por tormentas que dejan inundaciones y derrumbes. La ayuda aprobada por el presidente Joe Biden se destinará para los afectados. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobó este lunes una declaración de catástrofe en California debido a las tormentas que han azotado el estado en el último mes. La medida permite que se destinen fondos federales para los individuos afectados en los condados de Kern, Mariposa, Monterrey, San Benito, Santa Cruz, Tulare, Tuolumne, informó la Casa Blanca en un comunicado. El apoyo económico del gobierno federal incluye fondos para hospedaje temporal y reparación de los hogares afectados, créditos a bajo costo para quienes perdieron sus propiedades, entre otros programas, resaltó el comunicado. La Casa Blanca detalló que los fondos se aplican para las áreas que han sido afectadas por las tormentas, inundaciones y derrumbes que han tenido lugar en California desde el 21 de febrero. La decisión de Biden responde a un pedido de ayuda federal hecho por el gobernador de California, Gavin Newsom, el pasado martes. La semana pasada, una nueva tormenta de nieve azotó California, afectando especialmente zonas elevadas y montañosas. El estado dorado ha enfrentado este 2023 más de una docena de lluvias y tormentas que al gobernador ha proclamado el estado de emergencia en 43 de los 58 condados del estado. Newsom ha dicho que el estado ha trabajado en estrecha colaboración con socios federales y locales para brindar alivio inmediato y apoyar la recuperación en curso. Si este contenido es de tu agrado, no olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Ayúdanos a crecer para llegar a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. China se opone a escala de la presidenta de Taiwán en Estados Unidos. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning, indicó que dichos arreglos contravienen gravemente el principio de una sola China, que es acatado por Estados Unidos. No se opone firmemente a los arreglos estadounidenses para el viaje de tránsito de la lideresa de Taiwán, Tsai Ing-wen, a Estados Unidos, y la reunión entre ella y el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Mao Ning, indicó que dichos arreglos contravienen gravemente el principio de una sola China. Mao hizo referencia a las disposiciones de los tres comunicados conjuntos, China-Estados Unidos, y sostuvo que esta nueva situación socava gravemente la soberanía y la integridad territorial. «Nistamos a Estados Unidos a que respete el principio de una sola China y las disposiciones de los tres comunicados conjuntos Beijing-Wattington, así como a que no permita el viaje de tránsito de Tsai Ing-wen a ese país», afirmó la vocera. En la tradicional comparecencia de la vocería de la Cancillería china, Mao solicita a Estados Unidos a que no organice reunión o contacto con Tsai y figuras políticas y funcionarios estadounidenses. La representante del Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que la parte china seguirá de cerca la evolución de la situación y defenderá resueltamente la soberanía e integridad territorial del país. La presidenta de Taiwán, un territorio chino que Beijing considera una provincia en rebeldía y que mantiene como aliado a Estados Unidos, realizó una gira a Belice y a Guatemala, uno de los pocos países que mantiene relaciones con la isla del Estrecho. No hay más que una China en el mundo, y Taiwán es parte inalienable de China, como la parte de China ha subrayado en repetidas ocasiones. «Nos oponemos firmemente a cualquier forma de interacción y contacto oficial entre la parte estadounidense y las autoridades de Taiwán», reiteró Mao. La oficina de McCarthy compartió detalles de la reunión en un comunicado este lunes por la mañana, indicando que el republicano de California organizará una reunión bipartidista con Tsai en la biblioteca presidencial Ronald Reagan en California. En Estados Unidos, tren se descarrila y derrama cerveza y arcilla. Los equipos podrían enfrentarse a una difícil tarea de limpieza después de que el descarrilamiento de un tren de 25 vagones derramara arcilla en polvo y cajas de cerveza junto a un pintoresco río en el oeste de Montana, dejando algunos vagones fuera de las vías en un estrecho túnel con acceso limitado, dijeron las autoridades. «Es un lugar terrible para entrar y salir», dijo Bill Negley, director de Servicios de Emergencia y Desastres del Condado Sanders, sobre el descarrilamiento en el río Clark Fork. El mayor problema es que los vagones se descarrilaron dentro del túnel, dejando poco espacio libre. La empresa Montana Rail Link informó que nadie resultó herido ni que no se derramaron materiales peligrosos por el descarrilamiento del domingo por la mañana, que dejó algunos vagones precariamente cerca de las orillas del río y otros ligeramente sumergidos en el agua en la zona montañosa. «Se cree que siete vagones se descarrilaron en el estrecho túnel, donde será difícil sacarlos», comentó Negley. El tren se descarriló el domingo al otro lado del río, frente a Queen's Hot Springs Resort en Paradise, derramando a la arcilla y cajas de cerveza de las marcas Whoreslight y Blue Moon, en lax y botellas, informó el medio Missoulián. Directamente al otro lado del desimuoso río, algunas de las cabañas de huéspedes de Queen fueron evacuadas como medida de precaución. Andy Garnard, portavoz de Montana Rail Link, dijo el domingo que no estaba claro cuánto tiempo llevaría a retirar los vagones descarrilados y reparar las vías y el lecho del ferrocarril, que parecían haber sufrido daños cuando los vagones se deslizaron fuera de las vías. La policía del condado de Sanders emitió preguntas adicionales el lunes a Montana Rail Link, que no devolvió inmediatamente los mensajes telefónicos y de correo electrónico en busca de comentarios. Solo se puede llegar a la zona descarrilada con vehículos que circulen por la vía férrea bloqueada o en barco a través del río, dijo Garland el domingo. La causa del descarrilamiento sigue bajo investigación, según las autoridades. Cuarta actualización de estímulo del 2023. Varios estados envían más cheques en abril. Verifique si es elegible. El estado de Nueva York y su ciudad ofrecen una variedad de programas de ingresos. 500 mujeres embarazadas de bajos ingresos recibieron un cheque de estímulo de $1,000 por mes durante tres años del proyecto Cuente la Primavera Pasar. La iniciativa Creative Review New York en el estado de Nueva York otorgó a los artistas $125 millones de dólares en fondos para desastres. En particular, 2,400 artistas en Nueva York obtendrán $1,000 en recompensas repartidas en 18 meses. El programa también proporcionará a 300 artistas dos años de empleo a tiempo completo a $65,000 cada uno. Según Straight Arrow News, los inmigrantes documentados de Chicago se encuentran entre los que actualmente son elegibles para recibir cheques de ayuda por la pandemia del COVID-19 de $500. Chicago está aprovechando los fondos gubernamentales de la ley del Plan de Rescate de América. El dinero es para hogares que no calificaron para los pagos de estímulo federal del COVID-19 debido a su estatus de inmigrantes. Según funcionarios de la ciudad, a pesar de trabajar en el momento del brote del COVID-19, los funcionarios sostienen que los inmigrantes indocumentados en sus ciudades no fueron controlados. El número estimado de inmigrantes indocumentados que reciben pagos de asistencia por COVID-19 de Chicago es de $17,000. El programa Farm y Food Workers Relief está abierto a granjeros, empacadores de carne y empleados de supermercados. Se instó a cualquier persona que trabajó legalmente entre enero del 2020 y finales de diciembre del 2022 a solicitar el programa de estímulo siempre que estuviera empleado en el sector agrícola. Más de 2,000 empleados agrícolas en el condado de Utah, Arizona, calificaron para el pago. El Comité de Bienestar es un organización sin fines de lucro que ayuda a inmigrantes y agricultores mexicanos estadounidenses a desafíos financieros. Los residentes de Arizona pueden comunicarse con ellos. El sitio web del USDA tiene formación de contacto para el programa de ayuda para personas que viven en otros estados. Infórmate Sun. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video